Silverio Urbina con otro colazo ¡Salud! ¡Salud! ¡Escucha, escucha! Tu has de razón querido, tengo el alma destrozada ¿Para qué voy a vivir? Sin tu amor no vale nada También vengo yo buscando el amor que sea amable Que solo me quiera a mí, sin hacerle caso a nada Silverio, amigo Percy Gracias Percy Paredes por la rica cervecina hermano Yo no pensaba tomar hoy Arturo Delgado Yo que había decidido alejarme de la cerveza Pero mi amigo Percy Paredes me dice Tranquilito, estás en pañito Pampa Y su fiesta patronal Y tenemos que tomar y bailar Tengo el corazón herido, tengo el alma destrozada ¿Para qué voy a vivir? Sin tu amor no vale nada Solo por ti y para mí La luna le dijo al sol, anda déjame salir Venga buscando un amor, no lo puedo conseguir También vengo yo buscando el amor que sea amable Que solo me quiera a mí, sin hacerle caso a nadie Para nuestro amigo Luis Sánchez En una noche de luna a mi amor lo conseguí Como el agua cristalina me entregó su amor a mí Como el agua cristalina me entregó su amor a mí Y sa, 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 sabagiadito En una noche de luna, a mi amor lo conseguí Toma el agua que está linda, me entregó su amor a mí En una noche de luna, a mi amor lo conseguí Toma el agua que está linda, me entregó su amor a mí Ahora sí, otro sentimiento para nuestro amigo Terci, Paredes y Bombasque Aquí está tu amigo Chimera Irvine Gracias por la preferencia, gracias Hoy, mañana y siempre Pero qué pena me da quererte Sabiendo que tú, 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 tú no me quieres Digo no Ricardo Liza Siento el vicio de los pecados maestro Y ahora ¡Qué pena me da mirarte cuando pasas por mi lado! ¡Qué pena me da mirarte cuando pasas por mi lado! Tú sabes que yo te quiero, sin embargo me haces daño Tú sabes que yo te quiero, sin embargo me haces daño ¡Disfrútalo! ¡Qué pena me da quererte! Sabiendo que no me quieres Tú sabes que yo te quiero, sin embargo me haces daño Tú sabes que yo te quiero, sin embargo me haces daño Este es el sentimiento que nos baila, que nos baila, que nos goza esta noche Así, 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 así ¿Dónde están los amigos de Inchoclán? A ver, mi gente de Inchoclán, buenas noches Báinan y gózalo Vamos a decir salud Salud por Vallico Pampa Salud por su fiesta patronal ¡Qué pena me da quererte! ¡Qué pena me da quererte! Sabiendo que no me quieres Tú sabes que yo te quiero, sin embargo me haces daño Tú sabes que yo te quiero, sin embargo me haces daño ¡Qué pena me da quererte cuando pasas por mi lado! ¡Qué pena me da quererte cuando pasas por mi lado! Tú sabes que yo te quiero, sin embargo me haces daño Tú sabes que yo te quiero, sin embargo me haces daño ¡Vamos a gozarlo! ¡Infrútalo! Me voy a ir, me voy a ir, si no me quieres, me voy a ir Me marcharé, me marcharé, con tus recuerdos me marcharé Baila, 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 goza, 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 baila, 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 baila ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Venga la mano arriba! La mancha más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre de Bayuco Popla Me voy a ir, me voy a ir, me marcharé, me marcharé, con tus recuerdos me marcharé Me marcharé, me marcharé, me marcharé, si no me quieres, me marcharé Como lo quiero a la vida, así te quiero mi amor, así te quiero ver, bailar, gozar, disfrutar ¡Baila, baila, 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 Que siempre me has engañado Quisiera ser adivino y leer tu pensamiento Y no cometer errores que mañana se lamento Y no cometer errores que mañana se lamento Quisiera ser adivino y aquel Para no cometer errores Para saber que es lo que tú piensas, sí o no, milagros Ahora sí, milagros, Rodríguez y Juan y toda tu pancha Muchísimas gracias Para tu familia, para tu esposo, por lo menos saludos Muchísimos agradecimientos ¡Epa y copompa! ¡A bailar, a gozar! ¡Salud, salud! Los amores que se quieren A veces muy poco duran Por envidia de la gente Poco a poco se termina Por envidia de la gente Poco a poco se termina ¡Salud, salud! Los amores que se quieren A veces muy poco duran Por envidia de la gente Poco a poco se termina Por envidia de la gente Poco a poco se termina Como te quiero mi vida Como te quiero mi amor Eres mi flor deshojada Prenta de mi corazón ¡Bailando! Como te quiero mi vida Como te quiero mi amor Eres mi flor deshojada Prenta de mi corazón ¡Bailando así, gozando así, bailando así! ¡Epa y copompa mi gente hermosa! ¡Salud, salud, 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 salud Bailando y brózalo Como te quiero mi vida Como te quiero mi amor Eres mi flor deshojada Prenta de mi corazón Como te quiero mi vida Como te quiero mi amor Eres mi flor deshojada Prenta de mi corazón Ahora sí Disfruta y gózalo, mira, mira Mira esa flaquita como baila Mira esa flaquita como goza Mira esa flaquita como come la cintura en esta noche De aquí, de allá, de aquí, de allá De aquí, de allá, de aquí, de allá Así Salud, salud Con los amigos de Super Sonidos Y ahora Desde que te has ido, no te he vuelto a ver Desde que te has ido, no te he vuelto a ver Solo pido al cielo que te vaya bien Solo pido al cielo que te vaya bien Aunque te hayas ido, te recordaré Aunque te hayas ido, te recordaré Aunque no regreses, contigo estaré Aunque no regreses, contigo estaré Aunque te hayas ido lejos, muy lejos Siempre con ellos estaremos de aquel Porque somos la super tonelada internacional Y esta noche Se quedará en la memoria de todos ustedes, marico Pampa Porque estamos en tu fiesta Porque estamos en tu fiesta, patrones Si no, 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 no Pero todo acabo Y el amor también Pero todo acabo Y el amor también Y ahora Como la voz Cuando tú quieras quererme Siempre te estaré esperando Porque no puedo olvidarte Aún yo te sigo amando Cuando tú Cuando tú quieras quererme Siempre te estaré esperando Porque no puedo olvidarte Aún yo te sigo amando Como nos baila Maribás A ver, a ver, a ver, a ver, a ver En esta noche Moviendo la cintura Así, así Moviendo la cadera Así, así Moviendo los sombritos Salud, salud, salud Vueltecita, vueltecita Vueltecita, 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 vueltecita Unita más, salud, salud Unita más, salud, salud Con su peruvina Cuando tú quieras quererme Siempre te estaré esperando Porque no puedo olvidarte Aún yo te sigo amando Cuando tú quieras quererme Siempre te estaré esperando Porque no puedo olvidarte Aún yo te sigo amando Para toda la familia de Vachico Pampa Muchísimos éxitos Sí, señor Domingo, si bien hirví en esta noche